Quiero saludar de una manera muy especial a la comunidad de zona pentecostal en el nombre de Jesús reciba mis saludos cristianos y quisiera pues meditar unos minutos en la palabra de Dios y vamos a hacerlo allá en el libro de los Salmos, el capítulo número 25, el verso 14, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Proverbios capítulo 3, el verso número 32 también dice porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Vamos a tratar el tema en esta hora, un tema que lo he titulado Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y yo creo que esta palabra, estas dos frases han sido dos frases trascendentales dentro de nuestro léxico para definir a alguien que está dentro de la preferencia de una persona. Pero también para hablar de íntimo, también es cuando nosotros decimos que tenemos una cercanía directa con alguien. Mire, la palabra favorito que utilizamos aquí la hemos referido para referirnos a ciertas inclinaciones por alguien o por algo. Un ejemplo, claro, una camisa, un color o un hijo determinado, una marca de vehículo, lo cual se convierte en algo subjetivo y a su vez carece de justicia, ya que sería nuestro gusto lo que determine dicha elección. Pero cuando nosotros vamos a hablar de la palabra íntimo, la palabra íntimo tiene que ver con alguien cercano, tiene que ver con quien compartimos secretos, tiene que determina la palabra íntimo, vivir en pareja, compartir cosas en común. Y sabe algo que en una pareja compartimos cuando se vive en pareja, se comparten cosas que solamente hacen parte de esa pareja, a lo cual nosotros le llamamos intimidad. Dice que la relación que nos une más no por un color de piel o una cuenta bancaria, entre otras, entre otros parámetros para que nosotros pudiéramos mencionar en esta hora. Bíblicamente esa expresión de favoritos a simple vista podría atribuirse a Dios. ¿Por qué decimos eso por casos como el de algunos hombres que marcaron una pauta dentro de esa relación que tuvieron con Dios? Pero ahora más adelante vamos a mirar si eran íntimos o eran favoritos. Porque si nosotros decimos que en el lenguaje de Dios existe la palabra favoritos, estaríamos en cierta forma, mis queridos hermanos, hablando en contra de lo que es Dios de su naturaleza. Miren los textos que hemos leído, los textos que hemos leído nos dicen que la comunión íntima de Jehová son con los que le temen. Y es allí donde nosotros nos preguntamos algunas veces el por qué dichos hombres, algunos hombres que marca la Biblia tuvieron un encuentro personal con Dios. Es allí donde nosotros nos encontramos con algunos hombres que marcaron un precedente muy importante dentro de las escrituras. Si nosotros pudiéramos ver el ejemplo de Job, de Abel, de José, allí en el libro de los hebreos inclusive, nos habla de algunos hombres que la Biblia los llama los héroes de la fe. Habla de unos testigos importante y comienza el escritor a los hebreos a hacer alusión a dichos hombres y dice que estos hombres por la fe hicieron una de esas cosas que la Biblia está determinando. Pero hasta qué punto eran favoritos o eran íntimos de Dios y es a eso a lo que nos vamos a referir en esta hora. Vamos a mirar el texto que iniciamos leyendo al comienzo. Mire, el texto que leímos dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y hay algo especial y a ellos hará conocer su pacto porque Jehová abomina el perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dios deja en claro, mis queridos hermanos, Dios deja muy en claro. En su palabra que su afinidad con ciertos personajes de los que habla la Biblia se enmarca en dos aspectos fundamentales y vamos a hablar de esos dos aspectos fundamentales. Número uno, el temor. Por eso es que el salmista está diciendo es que Dios es íntimo. Dios tiene una relación estrecha con aquellos que temen a él. La comunión íntima de Jehová son con los que le temen. Número dos, justicia o santidad, los que guardan su pacto, los que viven de acuerdo al mandato de Dios. Eso lo vemos en casos como el de Abel, de quien la Biblia dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Cualquiera al hacer una mirada retrospectiva podría pensar y decir es que Dios fue injusto con Caín. El por qué cualquiera pudiera decir Dios prefirió la ofrenda de Abel por encima de la de Caín. Pero si usted mira detenidamente los textos de los que habla la Biblia, allí se enmarcan una cantidad de cosas. La Biblia dice que Abel escogió de lo mejor que tenía y cuando alguien le da lo mejor a Dios es porque teme a Dios. Cuando alguien le da lo mejor a Dios es porque busca una relación íntima con Dios. Entonces, si usted mira el caso de las dos ofrendas, la Biblia enmarca características muy diferentes. Es allí donde nosotros nos vamos enrutando en lo que queremos hablar en esta hora. Es que Dios tenía preferidos. No, Dios nunca ha tenido gente preferida. Una cosa es que Dios a todos nos ha bendecido, pero a unos los ha bendecido de manera diferente. Pero dónde está la clave? Porque quizás alguien pudiera pensar y alguien pudiera decir. Es decir, mire lo que dice la Biblia más ofreció más excelente sacrificio que Caín. Más excelente sacrificio es allí en esas cosas. Que nosotros miramos que la Biblia enmarca. La Biblia habla del corazón de Abel. La Biblia habla del sacrificio que era distinto. Esas 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 cosas que, aunque para nosotros sean mínimas, fueron las que llamaron, las que movieron el corazón de Dios. Qué podemos decir de Moisés? Quién era Moisés? La Biblia habla de Moisés como un hombre manso, pero como un gran líder que Dios utiliza. Para sacar a su pueblo de Egipto, un hombre de Dios, un hombre que como líder tuvo muchos desafíos, muchas persecuciones. Pero la Biblia dice algo muy bonito de Moisés. Dice a los hijos de Israel mostró sus obras. Pero a Moisés notificó sus caminos. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel se acostumbraron solamente a mirar a Dios obrando, glorificándose en medio del desierto. Los hijos de Israel se dedicaron solamente a mirar como Dios abría el mar para que ellos pasaran. Ellos se dedicaron a mirar como Dios hacía brotar agua de la peña, como Dios les enviaba maná del cielo. Pero la Biblia dice que Moisés le dijo, muéstrame tu camino. Yo quiero ir más allá. Hermano, y si usted ve la diferencia entre Aarón y Moisés, aunque el oficio era diferente, la Biblia enmarca algo muy especial de Moisés. Moisés no se quedó con lo trascendental. Moisés no se quedó con lo superficial, sino que Moisés quiso ir más allá. Hermanos, y es allí donde la Biblia enmarca que Dios no tiene favoritos, sino gente que le busca a él de todo corazón. Estamos hablando de dos características. El temor a Dios. Escuche lo que dijo el salmista. Los que le temen a ellos hará conocer su pacto. Es que allí es donde está la clave. Cuando alguien le tiene respeto a Dios. Cuando alguien teme a Dios. Cuando alguien es íntegro ante Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. A ellos hará conocer su pacto. A ellos le mostrará cosas trascendentales. A ellos les mostrará cosas más allá de lo normal. Y es allí donde nosotros pudiéramos decir. Pero es que Dios fue más con unos que con otros. Pero por qué no mirar el corazón de esos hombres cuando se acercaron a Dios. Reitero, Moisés no se acostumbró solamente a ver a Dios obrar en el desierto. Moisés, hermanos, fue tan atrevido si pudiéramos utilizar la frase que le dijo al Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte, hermanos. Pero esa palabra, cuando nosotros encontramos palabras como esas. Está hablando de eso. Que el hombre quiere estar más cerca de Dios. Y eso es lo que se enmarca en la vida de Moisés. Hermanos, ¿qué decir de Daniel? La Biblia dice que estos cuatro muchachos llegaron a Babilonia siendo cautivos. Llegan a una región diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que dice la Biblia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni el vino que el rey bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Además, es que cuando la gente entiende el Dios que tiene, cuando la gente sabe que Dios tiene, hermano. Gloria al Señor, le tiene respeto, le tiene temor. Y no importa la circunstancia, la persona sabe que Dios es poderoso para guardarle y para sacarlo aún del horno de fuego. Entonces, aquí miramos a un Daniel con temor y reverencia, sin olvidar sus principios. La Biblia dice que ellos llegaron a Babilonia y les cambiaron el nombre. Recuerde que cuando alguien era llevado cautivo a algún lugar, a alguna ciudad o a algún país diferente, lo primero que hacían era cambiarles el nombre. El objetivo de cambiarles el nombre era para comenzar a cambiar la perspectiva de la persona, para cambiar la forma de pensar hacia su Dios. Porque recuerde que el nombre bíblico de cada persona tiene un significado. Daniel, Dios es mi juez. Ah, pero se lo cambian. ¿Cuál es el objetivo? Para cambiar su cultura, para cambiar la perspectiva que él tenía hacia su Dios. Hermano, pero cuando esto está arraigado en el corazón del hombre, aunque te cambie en el nombre, tú estarás firme porque sabes a quién Dios es que sigues y a aquel a quien tú temes, gloria al Señor. Y dice que les cambian el nombre, pero no les pudieron sacar, sacar perdón, desarraigar el temor que ellos tenían hacia su Dios. Entonces de eso es que la Biblia habla, no habla de favoritos. ¿Y por qué la Biblia dice que cuando ellos llegan a Babilonia? Dice Daniel propuso en su corazón. Y cuando yo me, hermano, me encuentro esa palabra en la Biblia, propuso en su corazón. Me doy cuenta de alguien que está decidiendo por completo ser íntegro ante Dios. Y la palabra integridad quiere decir máxima fidelidad hacia Dios. Ah, es que ustedes están en una región diferente, es que ustedes están en un país. No importa, hermano, no importa, iglesia. Aquí nosotros, aunque estemos en un país diferente, aunque estemos en una cultura diferente, seguimos siendo hijos de Dios. Es allí donde comienzan a enmarcarse estas virtudes acerca de la intimidad que estos hombres tuvieron para con Dios. Mire lo que dice la Biblia. Si usted quiere hacer parte de este grupo de íntimos y no de favoritos, porque, reitero, Dios no tiene favoritos. Porque puede ser que usted sea favorito de los hombres. Puede ser que alguien te mire con buenos ojos, pero aquí lo importante es cómo estemos ante Dios. Aquí lo importante es la intimidad que usted tenga con Dios, porque puede ser que haya gente que predique muy bonito. Puede ser que haya gente que cante muy bonito, hermano, pero David el salmista dijo, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y cuando el hombre tiene temor de Dios, cuando el hombre tiene intimidad con Dios, cuando el ser humano se deja en las manos de Dios, hermano, Dios hace cosas extraordinarias en la vida de estas personas. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué hacer para ser parte del grupo de íntimos de Dios? Mire lo que dice San Juan, el capítulo 15, el verso 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Mire esta palabra tan hermosa. Nos llama amigos, pero hay algo que él nos dice que tenemos que hacer. Su voluntad y ser amigos de Dios es lo mejor que le pueda pasar al ser humano. Porque tenemos a un Dios, hermano, que nos ayuda, que nos comprende, que hermano, que nos ayuda a resolver todos nuestros problemas. Un Dios que nos consuela. Por tanto, mire lo que dice Jeremías, el capítulo 15, el verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo presocio del ovil, seréis como mi boca, conviertas de ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios, aquí está la clave. Quizás usted sea de los que se lamente y diga, pero por qué Dios usa más a tal persona? ¿Por qué Dios hace una cosa y la otra con tal persona? Pero es aquí donde está la clave, en los textos que leímos al principio. La comunión íntima de Jehová solo con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Un día Jeremías, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, le dijo al Señor. Preocupado por qué hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es allí donde el hombre entiende solamente que buscando a Dios, que temiendo a Dios, que siendo íntegros, hermanos, Dios nos mostrará cosas grandes que la gente se preguntará, que algunos se preguntarán. Pero por qué a Julano de Tal le pasó eso? ¿Por qué a Perencejo le pasó eso? Hermanos, sencillamente porque hay un hombre y una mujer que han entendido el temor a Dios.